Vamos a grabar, ¿Vale? Vamos a grabar. Vamos a grabar. Y el fruto de esas técnicas, nuestros diferentes productos. Y logramos, mediante unas salas que cada uno invitaba para que lo visiten, mostrar su trabajo. Y pues hubo bastante gente que se logró vincular y lograron mirar nuestros productos. Fue muy bonito. Y para esta vez, para octubre 23, estamos ya preparando, ya se hizo con algunos compañeros. Se han hecho diseños para participar en este nuevo Agile. Y esperamos pues que logremos también la vinculación de muchas personas que nos visiten a las diferentes salas que vamos a tener. Y que ojalá guste mucho y la gente se enamore de nuestro producto, de nuestro trabajo, de todo lo que hacemos. Lo importante es que, pues en estos días que nos quedan, logremos manejar muy bien la parte de las salas. Entonces, por intermedio de la plataforma, pues ya decidimos que sería Zoom, porque es la que mejor manejamos. Y entonces, estamos también tratando de invitar a gente COVID para que se vinculen con nosotros y aprendan de nuestras técnicas, aprendan nuestro oficio y se enamoren de él. Gracias. No, súper. Nosotros estamos muy contentos de estar en un grupo pues con tantas personas, con tanta experiencia. Nosotros estamos empezando recién como en ese mundo de la artesanía y muchas gracias por mostrarnos todo lo que hacen. Muy bonito. Esperamos también poder aprender mucho de ustedes. Gracias. Ay, sí. Bueno, yo también soy diseñador y vi por ahí varias, se pueden llamar metodologías. Que, pues personalmente las considero súper importantes en estos procesos, porque sí, sí, al final sirve para tomar decisiones y para, y para, digamos que llegar a algunos objetivos que se tienen. Entonces, súper interesante y también cualquier cosa que yo pueda ayudar, pues con todo el gusto para, sí, para todos en general. Gracias, Sergio, súper. Gracias. Nosotros somos muy agradecidos de eso y, y sí nos gustaría realmente que pudiéramos tener un contacto, alguna reunión con, con ustedes que tienen mucha experiencia en la parte de diseño. Bueno, el año pasado también nos vinculamos con una persona que sabía mucho de diseño, que es el profesor Moncayo, Daniel Moncayo, y se hicieron algunas pruebas y fueron unos productos muy bonitos. personalmente, hicimos un, algunos productos de lo que él nos había manifestado que, que lográramos hacer y nos fue muy bien, con un producto de, 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 de unos que se llaman proglifos. Hicimos, 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 hicimos unos productos y, sí, sí nos ha ido muy bien en, en el mercado. Entonces, pues, les agradeceríamos también a ustedes, podrían vincular con, con su experiencia y, y nos podrían, eh, es decir, compartir su, su diseños o, o ayudarnos en esa parte porque sí los necesitamos. Claro que sí, sí, claro que sí, sí, claro que sí, y, y creo que la artesanía y el diseño puede, puede ser como una sinergia, algo, como muy potencial. Entonces, eh, sí, qué bonito que por medio del diseño uno pueda mostrar, eh, todos los, toda la artesanía que ustedes hacen y llegar a, va, finalmente a productos que, que se consuman, sí, y que las personas también sean conscientes de ese proceso porque eso es lo más valioso que a veces es, eh, muy diferente a esta producción en serie, sí, y, y eso tiene un valor grandísimo. Entonces, claro, para eso estamos también, o sea, nosotros también para aprender de ustedes y, 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 de nuestra parte va a estar como ese apoyo al diseño en, pues, en lo, en lo, en lo poco y mucho que sabemos. Eh, y, y, no, pues, qué chévere, sí, que, que, que se preste el espacio, gracias a Liz y Arturo, también. Sí, gracias. Gracias, yo sí quiero darle la bienvenida. Este es un grupo chévere, trabajamos en equipo, nos ayudamos, nos apoyamos. Hola. Sí. Sí, ¿me escucharon? Sí, Ampari. Sí, me escucharon. Hola, Angelita, ¿cómo estás? Hola, Liz, bien, hola a todos, ¿cómo van? Mucho gusto. Ángela Guevara, para los que no me conocen, ¿cómo va todo? Bien, Angelita, estamos aquí un poquito charlando con, con Sergio y con Stefi, que recién se subieron al grupo y conociéndonos, ¿no? Entonces, hoy tenemos, tenemos una, como una tarea, no sé si la quieren hacer o si quieren charlar un poco más. Entonces, la tarea es crear la promoción de allá del artesano enfocado en gente joven. Y yo quisiera aprovechar a Sergio y a Stefi, porque, pues, porque evidentemente son los jóvenes que están en este momento. Y les cuento por qué, porque es que el año pasado, les voy a mostrar la promoción del año pasado. Bueno, a ver, nos fue bien, nos fue súper y este año, como decía Edgar y como te están contando Elizabeth y Amparito, queremos también enfocarnos en, en atraer personas jóvenes y entendemos que, que eso requiere, pues, una manera de hablar y una, unas imágenes que no son las que usamos siempre, ¿no? Que somos un poco serios, nosotros estamos en un segmento, digamos, en un segmento, digamos, de personas de 45 hacia arriba, pero también nos queremos mover a, a, a atraer personas jóvenes. Entonces, a ver, voy a compartir el, nosotros tenemos un Facebook, ya lo voy a compartir acá. Y, y, y pensábamos, pues, que podemos, por ejemplo, ahorita hacer un sketch de, de lo que podemos mostrar en, en Facebook o en, en TikTok. También tenemos algunos TikTok y, e Instagram. Este es nuestro Facebook. Ay, no, este no es, perdón. Ay, perdón, este no es. Ay. Ay, a ver, mientras lo busco, no sé si, ¿dónde está? O sea, no lo encuentro. Ay, Liz. Entonces, eh, quería mostrarles muy rápidamente un proyecto que estoy ahorita justo, de pronto para que, pues, todo el grupo, eh, se empape un poco de lo que yo hago y, y también, pues, para mostrarles. Entonces, es un segundito. Dale, ya puedes compartir pantalla. Me dicen si están viendo. Sí. Yo manejo, yo manejo, yo manejo un programa que se llama Rino, que permite, eh, digamos que una visualización 3D de lo que uno vaya modelando. Y este es un proyecto que, que es casi que una habitación, eh, donde, si quieres explicarla tú. Ah, es una habitación en la que, o sea, funcionaba como depósito, básicamente, de, sí, muchas cosas. Había como un armario que realmente no tenía ninguna función porque el armario lo estaba tapando un montón de bolsos, un montón de cosas. Entonces, la clienta lo que deseaba, o sea, sí, como que la necesidad de la clienta era un espacio para organizar su ropa, sí, que funcionara, eh, y que le, pues, que le cupiera todo el volumen de ropa que tiene. Entonces, nos tocó, pues, o sea, una manera, eh, muy, digamos que más fácil de diseñar el espacio es viéndolo vacío totalmente. Entonces, digamos que estas herramientas digitales le permiten a uno eso, vaciar el espacio, verlo al detalle, eh, construir sobre la medida para ya después, en el taller, llevarlo, sí, como al, al, hacerlo tangible. Sí, materializarlo, claro. Entonces, acá, digamos, estos, digamos que estos palitos se prestan, o sea, se prestan como también para, o bueno, no, lo que quisimos hacer acá fue como también meter un proceso a mano, que es como pegar cada palito, sí, y generar estas texturas, eh, que esta es una de las que tenemos, también tenemos varias, que se generan también, eh, digamos, cortando varios palitos y como uniéndolos. Tiene un proceso bastante, un poco largo, digamos, pero pues genera estos, estos tipos de texturas. Y, como dice Steffi, al final acá uno puede, digamos, diseñar cómo se abren los cajones, digamos, estos cajoncitos se abren hacia acá. Eh, sí, entonces se presta claramente para, para desarrollar proyectos, para visualizarlos antes de hacerlos, para sacar costos. Entonces, digamos que, a mí esto me encanta y es algo que los puedo apoyar bastante, como en, de pronto, hacer estos renders, tomar fotos. Uno puede, digamos, muchas veces tomar fotos que quedan muy, o sea, como si fueran literalmente reales. Y esto es lo que se publica y, digamos, uno puede ver si la gente le gusta o no, sin necesidad a veces de hacerlo. Eh, yo entiendo que lo de ustedes es un poco más artesanal, pero podemos mirar cómo llegar, de pronto, a, a materializarlo de esta forma. Y, y digamos que apoyar toda esta parte también de diseño. Entonces, no, pues, ¿será eso y qué te dirá cómo es? Pues, siento que la idea que tiene Liz de, de pronto, atraer un poco el público joven, eh, digamos que está muy impregnado de esto, ¿no? Pues, porque nosotros que somos jóvenes, pues, realmente ya lo que uno hace y el mundo en general, de uno, ¿no? De uno en general gira en torno a la tecnología y, y a base, en sí, como alrededor de estas herramientas tecnológicas. Entonces, siento que sí, es algo, pues, que se le puede sacar mucho provecho y que, pues, básicamente marca como esa, ese antes y después, ¿no? Que es la tecnología, eh, sí, antes sin tecnología versus ahora con tecnología. Y también chévere poderles mostrar a ustedes, pues, lo que uno puede hacer con estas herramientas. Eso es todo. Gracias, gracias. Gracias. Genial, yo aquí hablando sola. Sí, eh, yo les quería, eh, 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 se está acabando el tiempo, nos quedan seis minutos, eh, y parte de lo que permite, eh, esa experiencia que nos mostraron Sergio y Estefi, quiero que, eh, eh, el equipo de, de allá el artesano, recuerde cuando hemos hablado de experiencia de usuario, recuerden que hemos hablado de ir y estar con los usuarios para validar el porqué y para qué quieren un producto. Entonces, entonces, llevarlo de una forma virtual, como nos mostró Sergio y Estefi, sin tener, eh, el producto, el producto ya hecho en algunos casos, no en todos, eh, puede ayudar a que el usuario nos dé sugerencias y, eh, empiece a vivir esas experiencias de las que, de las que hemos hablado. Entonces, eh, esta es una forma de hacer, eh, esos ejercicios de transmitir experiencia, eh, que es parte de lo último que hemos estado trabajando dentro de todo este proceso de todo este proceso de aprendizaje de nuevas, eh, de nuevas formas de hacer diseño, no de producto, sino de una experiencia y completar eso que hemos hablado de los, de los journeys o de los viajes de la experiencia del usuario. Bueno, nos quedan cuatro minutos y yo les quiero preguntar si ustedes tienen tiempo, porque hoy, hoy, hoy metí las patas, porque yo los cité a las ocho y media, normalmente nos citamos a las ocho. Entonces, la primera pregunta es si a ustedes, si a ustedes, en esta nueva etapa, eh, que ya está como, como funcionando a las cosas presenciales y que sé que están en sus talleres y en sus cosas, si quieren que nos sigamos reuniendo a las ocho o a las ocho y media. A las ocho. A las ocho está bien. Para mí está bien a las ocho. Ah, listo. Para nosotros también, está súper a las ocho en punto. Perfecto. Eh, lo otro que les iba a preguntar es si no sé si, como yo, yo lo cité a las ocho y media, eh, pues empezamos tarde, por mi culpa. Y no sé si, si quieran o puedan, eh, subirse nuevamente a un Zoom para trabajar en la promoción de Allá el Artesano. No sé si tengan tiempo ahorita, o si lo dejamos para de hoy en ocho. No será que lo dejamos para entre ocho días para que más compañeros se suban. Bueno, o sea, es una buena, una buena propuesta. ¿Están de acuerdo con Amparito? Entonces, de hoy en ocho trabajamos en, en crear la, ¿cómo se dice? La campaña para personas jóvenes. Lo hacemos en vivo, lo hacemos con Canva o no sé con qué lo iremos a hacer, pero lo hacemos entre todos. ¿Les parece? Sí, sería bueno. Listo, sí, sí, sí. Una preguntita a, a Sergio. El programa, me decía, es programa Rino, Rino. Sí, señor, ese se llama Rino. Ay, ya. Este es un poquito complejo. Yo recomiendo uno que se llama SketchUp. Si quieren, ya dejo el nombre acá. Que ese, de hecho, es para carpinteros. Y es muy intuitivo, fácil de aprender. Digamos que no es tan complejo. Y realmente en YouTube hay muchos tutoriales. O sea, uno puede aprender por ahí, por su cuenta, sin necesidad de hacer curso. Entonces, les voy a dejar ahí el nombre. Gracias. Listo. Por WhatsApp, por fa, Sergio. Y para los que quieran, Rino, acuérdense que tenemos la posibilidad de, a través del SENA con Nardi, si tenemos más de 12 personas, crear un curso nuevo. Recién terminaron un curso. Bueno. Entonces, ya nos queda un minutico. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Gracias, Liz. Un favor. Sí. Por fa, Liz, ¿me puede mandar el WhatsApp o el número de teléfono del maestro César? De Juan César Bonilla. Sí, ya te lo mando. Ah. Bueno, gracias, Liz. Que descansen, que pasen buena noche. Que me encantó volver a vernos, a escucharnos, a vernos. Ay, sí, gracias. Volándose. Muchas gracias. Y, bueno, un gusto haberlos encontrado nuevamente. Próximo martes seguramente yo estoy viajando para Medellín, ya a la feria. Bueno, buen viaje. Un besito. Va a estar bueno. Nos vemos de hoy en ocho. Que le vaya muy bien, maestro. Muchas gracias. Ya nos veremos. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Bueno, gracias. Que estén bien. Adiós. Chao, gracias. Que descanse. Hola. Hola, Sergio. Hola, Liz. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Es como Arrunchi? Ay, Arrunchi, se está haciendo un frío. Sí, llegamos Cuando llegamos